Bienvenidos a Noticias Caracol, emisión central de fin de semana. Dos hechos que tienen que ver con la desaparición de menores concentran la atención hoy. El más grave se registra en el Cauca, el otro en Soacha, al sur de Bogotá. Estábamos pendientes de la suerte de Juan Camilo Bojorge Acevedo, el niño de nueve años desaparecido desde el pasado 23 de diciembre en Popayán. Una familia lo encontró sin vida en un río ubicado en las afueras de la capital del Cauca. En este pozo cerca del río Hondo, no muy lejos de Popayán, fue encontrado por una familia que estaba de paseo, el cuerpo sin vida de Juan Camilo Bojorge. Ya nosotros nos fuimos a meter al agua y ya la mujer pasó por ahí. Y el peladito como que lo que ya pasó, flotó. Entonces ahí flotó, salió hacia arriba el chinto. De inmediato informaron del hallazgo a las autoridades, que minutos después llegaron junto a la madre del menor para reconocer el cuerpo e iniciar las investigaciones. La madre ha identificado el cuerpo del niño. Actualmente tenemos el cuerpo en medicina legal, donde directamente nos dirán las causas de la muerte. Entre tanto, escenas de dolor se registraron entre sus familiares y amigos que llegaron hasta la casa de la abuela donde vivía Juan Camilo. Tremendo, sí, para nosotros duro eso. No esperábamos una cosa de estas. De pronto fue con un compañerito y lo empujaron, porque él, de que yo sepa que sabía nadar, no sabía nadar. La fiscalía asumió la investigación para establecer las causas reales de la muerte del menor de edad.